Mire, yo voy a leer un titular que dice aquí Hay que apostar por la paz del país para conservar lo logrado Eso lo dijo el presidente del partido revolucionario dominicano, el señor Miguel Vargas Maldonado Y yo simplemente le digo La forma con que se está haciendo el tipo de rechazo a lo que está pasando en el país O lo que quiere el país Porque lo que está pasando ahora no es en contra de Danilo Medina No es en contra del gobierno de Danilo Medina Hay que verlo desde otro punto de vista Hay que verlo desde el punto de vista de que la sociedad se va a encargar De enseñar a los políticos a gobernar Eso es lo que está pasando, señores Esos jóvenes con ese pensamiento que han elaborado Un símbolo de protesta e inconformidad A la más gran altura que se puede tomar como referencia Ahora mismo no existe en el mundo, no hay referencia De la concentración de jóvenes Con una filosofía de orden Con una filosofía de simplemente decir No estoy de acuerdo Y yo utilizo mi símbolo de vestirme de negro Y de hacer una pancarta Para una pancarta que no huele a humo Que no tiene humo, que no tiene piedra Que no tiene encapuchado Que no tiene ¿Qué más? Que no hay bambolas grimógenas Que no hay nada de eso No hay libre tránsito Se trabaja No se deja de producir Todas las... No tenemos referencia en el mundo Ahora mismo Todo eso ha sido violencia Sin embargo La presencia de estos jóvenes Con casi 10 días A ese nivel Te dice a ti Que aquí Lo que se quiere es paz Lo que se quiere es paz Y la paz Se logra Escuchando Y haciendo lo correcto Escuchando A estos jóvenes Escuchando A estos jóvenes Diciéndoles Somos los vigilantes Somos los que vamos a enseñarles A estos A los políticos Lo que es La definición de democracia La definición De Porque de democracia No solamente Es hablar como yo estoy ahora Por los medios Sin que tenga una mordaza O hacer Decir cosas Y ya No La democracia Es que yo como ciudadano Tengo derecho A elegir A ser elegido A tener un techo A tener Todo lo que la constitución Me dice Como Que debo tener Como ciudadano Como ciudadano de este país Y yo creo Que Más que una lesión Que nos están dando Los jóvenes Y miren Ahora que hablamos Que vino La universidad Nordestana A presentar una obra Sobre Duarte Se dan cuenta ¿Cuántos años tenía Duarte? ¿Cuántos años tenía Duarte? Cuando fundó la Trinitaria ¿De dónde venía Duarte? Cuando fundó la Trinitaria Los jóvenes Son el cambio Y a ese es el temor Que tienen Los tradicionales políticos De que esos jóvenes Le van a enseñar Lo que es una Trinitaria Lo que es un trabucazo Y le van a enseñar A golpe De Pancartas Y color negro Le van a enseñar Que la patria Debe ser Lo primero Y que el ciudadano Es que compone Esta patria Que ahora mismo No esté en peligro Señor Aquí no hay peligro De paz Aquí lo que hay Que debe tener Haber un cambio En la formación Y como instaurar La política En el pueblo dominicano Y eso es lo que Esos muchachos Le están enseñando Simple y llanamente Aquí habrá paz Siempre Somos un pueblo Somos un pueblo De paz Somos un pueblo Que cuando lo queremos Somos más que Lo que somos ahora Así es Miren En el día De ayer O antes de ayer El lunes El partido De la liberación Dominicana Anunció Quien iba O quien va a ser La compañera De boleta De su candidato Presidencial Gonzalo Castillo A la actual Vicepresidenta Que es Margarita Sedeño De Fernández A raíz Ya de dar A conocer Esta información De que ella Va a ser La compañera De boleta Pues han salido A relucir Diferentes Diversas opiniones Estas opiniones Encontradas Por parte De especialistas De juristas Verdad Que podemos decir Especialistas En En esta En esta área Unos Dicen Que No puede ir O no puede Relegirse Como Candidata A la vicepresidencia La La vicepresidencia Actual Margarita Sedeño De Fernández Otros Dicen que sí Que la constitución Se lo permite Y otros Dicen que no Son Opiniones Encontradas Por juristas Especialistas Verdad En derecho Constitucional Vamos a ver Entonces Que va a pasar En los próximos días Con respecto A esta situación Ahora En lo personal Yo quisiera Ya se escuchó La voz De Creo que Jorge Pras Y otros Especialistas Unos en Reiterar Unos en contra Y otros a favor Con esta situación O sea Interpretando Lo que dice La constitución En este aspecto Ahora bien Yo quisiera Oír La opinión La opinión De su esposo Quien también Es un eminente Abogado Jurista Es presidente De la república Y un conocedor También De lo que Es la Constitución Yo quisiera Oír la opinión Del doctor Leonel Fernández Reina Con respecto A esta Selección De que sea Margarita Su esposa La que acompaña Gonzalo Castillo En el sentido De que si es Legal O es ilegal Si es Constitucional O no El hecho De que ella Pueda ser La acompañante O reelegirse En este cargo Siendo la candidata Una vez más A la vicepresidencia Por el candidato Del partido Oficialista Que es el PLD Me gustaría Pero la reelección Es para el presidente Porque cuando se habló Bueno Pero dicen Juristas Especialistas En la materia Que si Otros dicen que no O sea Ahí están las reelecciones Yo quisiera oír La opinión De Leonel Fernández Que también Cuando se habló De la reelección De Medina Que estaba en boga También expuso Sus consideraciones Y se opusieron Porque realmente La constitución Se lo prohibía Entonces A mi me gustaría En esta situación Oír la opinión Del jurista No del candidato De la fuerza De la población Del jurista El doctor Leonel Fernández Con respecto A esta situación Y la candidatura De su esposa Eso es en ese sentido En otro En otro orden Sí porque mira Espérate Tú me has puesto a pensar Pues se supone Que La candid El candidato Vicepresidente No es un candidato Elegible Sino un candidato Que lo Que lo elige El presidente El partido No no El presidente O sea El partido Vamos a que sea el partido Pero que No es un No es un No es un candidato Que es elegido Por Por una Por un escrutinio Pero por eso Por eso que Que hay Opiniones Encontradas Entre los especialistas En la materia Porque tú dices El partido Lo selecciona Para que lo acompañe Eso es como Cuando tú Deciste Casarte Pero Una vez Es elegido Para que sea Compañero De boleta Entonces Cuando tú votas Que votaste Por el candidato A la presidencia Está votando Por eso es que El que hizo la ley Hizo la trampa Hay dos Es una brecha Encontrada Y que Bueno Tiene la razón Cuando tú oyes El que está Opuesto a eso Tiene la razón La lógica La lógica Dice que no Cuando tú oyes El que sí El que está de acuerdo También se puede Porque está de acuerdo Entonces Ambas posiciones Te dicen a ti Que tiene la razón La lógica te dice que sí Pero la constitución No está la figura Del vicepresidente No está La figura O sea La figura de vicepresidencia No está en la constitución Como elegible En otro En la ley de partido En otro orden En otro orden Sergio Y es con respecto A las A las Bueno A las mismas elecciones Mira Yo creo Es una opinión Muy personal Yo creo que Quien va a abrir La boca Para emitir Alguna opinión Debe hacerlo Para aportar Aportar A que Este país Pueda seguir Enrumbado Por Que se mantenga La democracia En este país De que Lo que va a pasar El 15 de marzo Lo que va a pasar En mayo Para elegir El presidente Y los diputados Y senadores Que opine Para aportar No Para encender La llama Que en este momento Está encendida Y que está Es una llama Que tú puedes Manejarla Por la situación Y me refiero A la opinión Del doctor Marino Vinicio Castillo Donde dice Que lo que va a pasar En marzo Va a ser peor Que lo que pasó En febrero Yo creo que Esa simple Que se puede ver Como una simple Opinión Lo que hace Es encender Lo que han hecho Lo que han hecho Los vinchos En situaciones En situaciones Como esta Yo entiendo Que si el doctor Quisiera Quisiera aportar En beneficio De que las cosas De que no pase Lo peor Yo entiendo Que él debiera Referirse En una opinión Que pueda beneficiar Pero tú Salir con estas declaraciones Lo que hace Es encender La llama Que está Incendida Lo que hace Es provocar Que tenga más fuego Dice Vincio Castillo Y lo refleja la prensa En el día de hoy Que lo que va a pasar En marzo Va a ser peor Que lo de febrero Entonces ¿En qué estamos? En su mayoría De los sectores De la vida nacional Están buscando Una salida A que la situación Se pueda resolver A que el 15 de marzo Podamos tener Realmente Unas elecciones Con la mayor Transparencia posible Para evitar Que este país Coja otro rumbo Que lo que pase El 15 de marzo Con la Con la transparencia Que se pueda llevar a cabo Eso pueda trasladarse A que existe Una mayor transparencia En mayo Con las elecciones Presidenciales Que vienen Yo creo que eso A eso es que debe apostar Este país Y no emitir opiniones Para encender Dantesca Correcto Y un grupito Que todos sabemos aquí Que está al acecho Para pescar En más revolta Esperando La más mínima oportunidad ¿Cuál ha sido su aporte A la democracia? Eso Simplemente pescar Entonces Reitero Entiendo que El que vaya a opinar Debe hacerlo Con el objetivo Y la finalidad Exclusiva De aportar A que este país A que esta situación Que está viviendo el país Pueda Mejorar 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 Esa debe ser El aporte Que los que tienen El interés Que se sienten dominicanos Deben hacer Para que realmente Podamos tener Un país Con paz Y tranquilidad Como queremos Todos los dominicanos Así sea